Música Siempre haciendo pequeños círculos, vais viendo como va fundiendo, como va desapareciendo el pegote y ahora fundo los colores de tal manera que se queda una degradación entre el desconchón que había debajo y los óleos, es como ya un desgaste que se va viendo el metal muy suave y repito, lo de siempre, que no os gusta, se borra con white spirit entero ¿Solamente la parte de arriba del panel? Sí, solamente la parte de arriba del panel, pues estamos acentuando ¿Y eso lo haces en todos los paneles del motor? No, todos Sí, porque los paneles del motor se desmontan entero, o sea, se queda el motor al aire, o sea, todo eso se desmonta es que se desmonta, y no solamente eso, se desmonta y lo tiran al suelo o sea, está en el suelo lleno de mierda, de tierra, de todo Esas partes, sí, la parte de la radio atrás, abre la tapa con la mano llena de mierda Hombre, hacer esos efectos en un reactor ahora, en un typhoon del ejército del aire, pues yo te digo de ti que no porque estos van a caer para hacer un quirófano, pero si lo vas a hacer en un Mikruz o en Afganistán, pues a este día hay todo lo que te dé la gana Hay que también estar un poco metido en la... en un avión naval tampoco puedes hacer eso o lo vayas a hacer un gelcat y lo vayas a hacer con esos efectos porque el gelcat es que estaban limpios, los limpiaban cada vez por qué, del agua de sal un mangarazo de agua... de agua dulce, para quitarles la sal y la corrosión pero un avión en campaña, un Mustang 109, cualquier avión que tengas en tierra, en primera línea, van cascados Esto, los rusos... Hay que meterse también en el... en el ambiente, si tú me vienes con un tonkak con esos efectos, digo yo que también los hay muy quemados, es otro tipo de efectos... Los iraníes... No, pues los iraníes están bastante limpios... Están bastante limpios... Están bastante limpios, por lo que es lo único que tiene... Y ahora el siguiente paso que le voy a dar a eso, porque eso son las luces que damos ahora voy a darle la sombra... que usaré un sepio... Habéis visto cómo queda suave... Pues ahora, con el sepia, la sombra va a quedar muy marcada... Pero porque a mí me gusta así... Entonces... ¿Se ve Miguel? La sombra la voy a dar en la parte de abajo... Y apenas un poquito, porque es que el sepia es un color muy denso... Y como le pongas mucho, se te pone todo negro... Entonces hay que darle un poquito... Me dejo el pincel en White Spirit... Y ahora... Voy difuminando... Le doy un poco más de contraste... Le voy a dar bastante para que veáis el contraste que se puede conseguir... Pero yo usualmente no lo doy tanto... Esto es una demostración... El sepia, cuando está muy diluido... No sé si se va a ver en la imagen... Hago como pequeñas gotitas... Y después... Con el pincel... Descargo... Y hago este tipo de efectos... Un punteado... No sé si se ve bien... Sí... 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 ¿Vale? Hago como una especie de punteado... Una vez que se seca... Se va a quedar como... Yo siempre pongo el mismo ejemplo... Cuando veis que hay mucho polo en suspensión... Llueve... Y se seca el capó del coche... Vais viendo que se queda una superficie... A lo lejos... Uniforme... Pero cuando os acercáis... No hay ni una mancha igual... Pues esto... Es como si fueran las líneas de gotas... Cayeron... Y ahora lo vais pasando... Y vais viendo el progreso de cómo se va secando... Se va fundiendo con la luz que he dado antes... Y se va creando... En un solo panel... Un montón de efectos... Si, si... Eso es en un solo panel... Si, si... Eso es en un solo panel... Si, si... Eso es en un solo panel... Cuando tú llegas a un concurso... Yo he sido juez muchas veces... Llegas a un concurso y te ves el avión... Con muchos efectos... Y después te ves los trenes limpios... Las bombas limpias... Y he hecho el avión... Pero no tiene en cuenta la rueda... No tiene en cuenta las tapas del tren... No tiene en cuenta la rueda de cola... No tiene en cuenta la llanta... No tiene en cuenta la hélice... No tiene en cuenta el parabrisas... No tiene en cuenta la ametralladora... No tiene en cuenta el cable de la antena... No tiene en cuenta... Y yo para un panel... Pues llevo una hora... Un panel... Imaginaros si hago todo el morro de ese avión... Me puedo pegar... Una semana... Pero escucha... Extrapola ese panel... Cuando ya terminas todo el avión... Toda la pintura... Es de estas que te sientes y dices... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Te da así... ¡Oh, oh, oh! Amigo... Porque hay mucha gente que tiene más prisa que yo por acabar... Y yo mira que tengo prisa... No soporto... Para mí eso ya tarde... No, no, que va, que va... Me desespero... Vale... El siguiente paso... Y ya voy acabando... El siguiente paso es panelar... ¿De acuerdo? Para panelar... Para panelar uso dos productos... El dark wash... Que lo uso para todo... Lo uso para todo... Y el... Y el... Perdón... Y el negro... Que lo uso pero... Para un detalle... Para un momento... Para una cosa... Es muy raro que use yo el negro porque es muy fuerte... Yo siempre uso el dark wash... El dark wash... Esto viene a ser más que... Que esto... Hecho agua... O sea... El buido... No es... No tiene otra... Otra... Otra ciencia... O sea... Con esto ahora... Cojo... Limpio el pincel... Y ahora... Lo que hago es que... Aplico... Una cota... Se ve bien... ¿Ves? Ahora aplico... Una copia... Ahí... El pincel tiene tres pelos... No tiene más... Pero no me hace falta más... Y ahora... En la línea de panel... Lo mismo... Da igual si me salgo de la línea de panel... Se me da igual... Está acostumbrada... Si... Me da igual... Y hasta aquí... ¿Qué te ha pasado con...? De tu... Que no están trabajando... A ver... Mucha gente me pregunta... Sí... Yo... ¿Cuándo puedo empezar a trabajar el producto? No es que... No... 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 Mucha gente me pregunta... ¿Cuándo puedo empezar a trabajar el producto? muy fácil. Mientras que brille, está fresco. Cuando se queda mate, se ha quedado seco. No hay problema, porque como un producto al aceite, aunque se seque, lo puedo revivir otra vez con el White Espino. Este producto no hace falta, he visto mucha gente que coge y le echa ahí lo más grande, le echa lo más grande, o lo embadurna, todo se queda bien, en negro, no sé si lo habéis visto, pero se embadurna todo en negro, y después coge el tío, una servilleta, flaca, flaca. Eso a mí me parece una burrada. Primero, porque simplemente el hecho de hacer así, ya le extiendes una pátina a todo el avión y se te queda más oscura. Limpias lo que limpies, se te va a quedar más oscura. Siempre. Yo esto lo estoy haciendo sobre una superficie mate. Lo normal es que se haga brillante, pero a mí brillante no me gusta porque es brillante. Si le pasas muy fuerte, te lo llevas. Entonces tienes que poder otra vez oponerle. Le pasas y te lo llevas. Entonces muchas veces ves líneas discontinuas en los paneles. Y aquí, al limpiar, se ve que el panel no tiene la suficiente profundidad y te lo llevas. Entonces yo ahora, de nuevo con el pincel humedecido, empiezo a jugar. Y siempre en pequeños circulitos. Y voy llevando el producto a la línea. Voy llevando el producto a la línea. Voy difuminando. Es un trabajo de chino, sí. Pero el resultado final es plus cual perfecto, no perfecto. Plus cual perfecto. Ahora, a medida que se va secando, os vais viendo el efecto. Y no lo he dicho, pero lo típico, que no os gusta, esto empapado en white spirit, borra. Y ahora vais viendo cómo va cogiendo ese volumen. Y he hecho un panel. Un panel. Un compañero pregunta por el tema de cuándo pongo las calcas. Yo lo que hago es que le doy todo el encuadrado que habéis visto. Cuando ya lo tengo todo terminado, le doy una capa de barniz brillante. Lo sello todo, ya puedo tocar la paqueta. Y pongo las calcas. Esa es otra. Mucha gente termina la vida en guarrado y la estrella americana bien blanca. Y es para el lado de abajo. Y es para el lado de abajo. Sí, sí, pero una cosa... La calca, yo, en mi opinión, todo lo que pueda pintar, lo pinto. Todo lo que pueda comprar, que ya venga recortado, para pegarlo y pintarlo, o sea, hacer las máscaras, lo pinto. Todo lo que ya no pueda pintar, le coloco la calca. Entonces, termino. Bueno, todavía no tiene ni una calca porque todo se lo pinté. Pero, por ejemplo, el Mustang lleva, a lo mejor, una letra ribeteada, o un número perfilado, lo que sea. Dice, tú ya no... No. Pues, pongo la calca. Entonces, le doy todos los efectos al avión, lo barnizo en brillante, coloco todas las calcas, me espero que las calcas vayan cogiendo la forma, la línea de paneles, el remache y tal. Y cuando termine, repito lo mismo que he hecho en el avión, sobre las calcas. Y entonces, tú vas jugando, y vas, pam, 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 y vas llevando, igual que he llevado todos los efectos en el panel, lo voy llevando por cada calca. Y entonces resulta que, a lo mejor, a lo mejor resulta que la estrella que va por arriba, no lleva tanta azul, que está muy negra, o sea, perdón, que está muy clara del sol, el azul de la estrella americana, por ejemplo, está muy celeste de pegarle todo el sol, de tal no sé qué, y la de abajo está más oscura, porque no le da el sol. Pues va jugando con los óleos y la va llevando al sitio, hasta que tú la veas integrada. Cuando la veas integrada, barniz brillante, dejas todo sellado sobre la calca, y ya tienes todo el avión. Siempre, Rubén decía esta mañana que él no usa, el desgraciado, que él no usa barnices, especialmente los de aviación. Es que los de aviación tenemos que usarlo. Porque los de aviación, otra cosa no, pero poner calca, ponemos 200 millones. Entonces, en un momento determinado tienes que salvarlo. Rubén te coge un terrenito, se pone pam, 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 y deja el terreno. Pero es que nosotros tenemos que estar así. No puedes coger el avión y tú no estás así. Es que tienes que estar manoseándolo. Entonces, todo lo que pueda, protegerlo a medida que vas usándolo. Fijaros que yo, todos los pasos que he hecho hasta ahora, ninguno tiene barniz. Todo eso lo aguanta la pintura. Si limpio bien, no como aquí que me saltó. Pero vais viendo todos estos defectos. Si hubiese usado esta, pues no. O sea, es lo mismo, solo que en la mate, como es muy porosa, tú tienes la particularidad de que vas trabajando más tranquilamente. Ya una superficie satinada y brillante, ya no te digo, como es más lisa, pues se te va. O sea, tú estás haciendo así y a lo mejor se te queda. El movimiento circular, resulta que se te ve las trazas circulares porque no termina la pintura de absorberlo. Entonces no se te queda tan bien. Por eso he usado yo una pintura mate. Con una satinada o con una brillante es mucho más difícil trabajar. Porque la pintura resbala. ¿Y sus barnizas en mate? Bueno, sí, lo puedes barnizar en mate, pero es que hay muchos barnizas en mate, que ya cuando barnizas en mate, resulta que ya hasta aquí hemos llegado. ¿Sabes? Bueno. Yo barnizo todo con gaúcio. El de tapa verde. Bueno, de hecho he traído el gaúcio, no la botella grande, pero lo tengo aquí. O sea, todo con gaúcio. Te he traído aquí. Es un barniz brillante, pero usado. Te preguntaba por allí a qué nombre es. Dime. Entonces comente siempre que el barniz sea brillante, que no se mate. No, no. Cuando tú estás trabajando todas las fases del avión, todas las fases del avión siempre hay que usar barniz brillante. Siempre. Siempre. El barniz mate es el último. Cuando ya tienes todo el avión terminado, le voy a dar el último toque, le pongo el barniz mate. Y se ha acabado. Pero para ir protegiendo cada uno de los pasos, por parte, voy avanzando hasta aquí. Es como un backup, como un salvado de quien trabaja en informática y dice guardar. Yo he trabajado mucho con AutoCAD y puedo guardar el proyecto cada diez minutos. Se te va la luz. Y pues esto es lo mismo. Tú vas avanzando y vas guardando. Una vez que le des el barniz mate, el barniz brillante, ya no puedo volver atrás. Es cuando ya dices tú, estoy seguro que lo quiero dejar aquí o aquí. Y vas avanzando y vas protegiendo. Esto es una cosa que va por capas. ¿De acuerdo? Y después, otro efecto que me gusta hacer mucho, voy a aprovechar estos dos paneles que están aquí de diferente color. Lo hice en Japón y era simplemente un cambio de color con el lápiz. Simplemente lo... Bueno, espérate, lo quiero tener aquí. Voy a coger este panel de aquí y lo voy a cambiar de color simplemente con el lápiz acuarelado. Y como tiene la rugosidad de la pintura abajo, todavía parece más real. Bueno, quito pigmentos con una brochita. Puedo cambiar el panel entero. Y sobre esto, de nuevo, la mano de los lavados es que si los dejas diez minutos con la tapa abierta se te seca. Se evapora muy rápido. Con esto ahora, panel otra vez de nuevo. Me da igual que me salga. Me da igual que me salga. Es más, ¿puedo todavía hacer esto? Sí, sí. Pues ahora vais a ver por qué. El secreto de todo esto es perderle el miedo a hacer estos efectos. O sea, hay que perderle el miedo. ¿Por qué? Porque es lo que digo yo. Siempre puedo volver al paso anterior y volver a repetirlo. Ahora, mientras que esto va secando, yo lo forzo, le cambio el color. Vais viendo que le he hecho una pátina y lo he cambiado el color. Ahora recorto aquí, difumino, difumino aquí y difumino aquí abajo. ¿De acuerdo? Y ahora, con el pincel bien húmedo, no sé si lo vais viendo, voy retirando y voy aclarando en algunas partes del panel metálico. Es como un... Hago como un chipping, como un descascarillado sobre el óleo. Y no le doy esa continuidad. Entonces, la irregularidad de la porosidad, joder, de la pintura que he aplicado abajo, más el lavado que le he aplicado después, más el pequeño chipping que le estoy haciendo retirando en algunas partes, da como resultado eso. Y es como un panel metálico viejo, usado, sucio. ¿Cómo he puesto ahí? Ese efecto pavonado que se llama. Sí. Es un efecto raro que se ve como que la pintura se ha desgastado, pero como que le quedan pequeñas puntitas. Eso aprovechas la por... Metal viejo. ¿Eh? Sí, metal viejo. Si quieres hacer un avión abandonado, un avión tal... O sea, tiene 200.000 posibilidades. Y solamente he usado el lápiz de color, la pintura y el óleo. No me he vuelto loco. Y siempre lo siento de ser que han pesado. Que no te gusta. Vuelves para atrás, pam, 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 pam. Limpias, repites y vuelves a hacerlo. Esto es óleo. Y ahora, mientras que llega el avión, os digo el tema de lo carnívoro. Vamos a ver. Hasta ayer mismo, como quien dice, yo usaba ultramate. Ultramate... Lo voy a aplicar aquí ahora y veréis como queda. Ultramate. Papel. Papel. Sí, una pasada. De hecho, os contaré la curiosidad de que cuando sacamos esto de Naka, yo dije que quería uno supermate, supermate, supermate. Bueno, pues esto es éxito de venta de Naka para los de Figura. Los de Figura, si venden una lata de 5 litros, la compran. O sea, es una burrada. Yo, al final, ya no me está gustando tanto. Pero los de Figura los compran a latas de 5 litros. Y yo me he fijado de que el metal siempre es metal. O sea, el metal siempre es metal. Y cuando digo que el metal siempre es metal es que, aunque esté el avión cascado, esté quemado, esté hecho polvo, esté al sol, al sol, y en algún momento determinado vas a verle cierto brillo. Cierto brillo. Cierto brillo. Cierto brillo. Entonces, me he manchado toda la mano por la cara. Entonces, cuando nosotros barnizamos el avión, lo barnizamos y nos quedamos tan anchos. Ya, lo barnizo y se ha acabado. Pues los barnices tienen su aquel. Y voy a decir por qué. Sobre todo, he traído ese avión por eso. Y en este no me salió todo el bien que quería porque estaba haciendo pruebas. Este avión tiene las alas de madera, el fuselaje de madera y después tiene partes en metal. Lo interesante de este avión hubiese sido que las alas hubiesen quedado completamente mates. Que el fuselaje hubiese quedado completamente mate. Y que las partes metálicas hubiesen quedado satinadas. Ese contrasto, jugando con dos tipos de barnices, es lo que le daba a la maqueta el punto. Esta finalmente, como era una prueba, no se me quedó todo lo que quisiera que se me hubiese quedado. Cuando le da un foco como este, sí se nota el buje que brilla un poco con respecto a lo demás. Pero este avión es muy evidente. Pero por ejemplo, casi todos los aviones de la Segunda Guerra Mundial eran todos de aluminio, pero las superficies de vuelo, los alerones, eran enteladas. Si tú pintas el avión todo y le das un acabado satinado, satinado tirando mate, y le das después el acabado mate a la tela, se te queda perfecto. Y nosotros, entre los que yo me incluyo, teníamos la sensación de que ahora le pintabas con eso y ya está. Y otro problema que tiene éstenos, pero sí algunos, que cuando se terminan de secar, cuando van pasando los meses empiezan a quedarse o blanquecinos o se quedan amarillentos. Entonces tampoco hay que abusar. Eso se puede arreglar dándole otra capa de barniz encima, de otro tipo. Y ahora, directamente, sobre lo que he pintado, le doy aquí una capa de barniz mate, y una vez que le das el barniz mate, los efectos se van a notar más. Ahora tardará un poco más en secar. Ahora que no nos oye nadie. Yo no sé si alguno me sigue en Facebook. No lo tengo ni idea. A partir de hoy, sí, chavales. Pues una de las cosas que más la gente me critica, entre comillas, es que tengo mi mesa perfectamente ordenada. Y ha tenido más de uno que me mandó a un privado y me ha dicho, por favor, no pongas más tu mesa limpia, porque mi mujer todavía cree que hay esperanza y sabe que se puede mantener limpia. Por favor, no la pongas más. Pero nunca veréis una foto de mi aerógrafo, porque mi aerógrafo en este estado no está jamás. O sea, mi aerógrafo tiene aquí un pegote de pintura que tengo que coger como con un escoplo y arrancarlo a Alaska, porque todo esto es un pegote. Porque ya, cuando pinto, ya hace así como, ya tal. Ahora toca. Digo, mierda, me toca limpiarlo. Que sepáis que ayer estuve una hora y cuarto limpiando. Y está así de ilustroso. Pero que sepáis que a finales de semana que viene aquí va a tener otro pegote, porque mientras que pinte yo no lo limpo. O sea, no. O sea, no. O sea, no. Si se queda como pegado, se me queda la aguja. Sí, ya. Cuando ya se te queda la aguja pegada, que dices tú... Ahora. Mierda. Uso el pincel, pero... Joder, lo voy a tener que... Y entonces tiras así, tira, empiezas a tirar, tienes que coger un alicate, no sale, tienes que echarle alcohol, tienes que echarle fuego, tienes que echarle de todo, para que al final saca un pegote la... Esto es alemán, esto es como un Volkswagen Golf, o sea, esto no se rompe en la vida. Otra cosa que se me había olvidado es que una cosa que es muy socorrida también de los lápices acuarelables... es el hecho de que puedo escribir sobre la pintura. ¿Para eso va? A veces no se va... y no se va las típicas marcas esto sobre todo en el avión no pero sobre todo en lo que viene siendo en la hélice esto es mucho, que no os gusta lo veis se borra y ya está está limpio ¿de acuerdo? entonces vais viendo la cantidad de posibilidades que tiene simplemente el usar ¿qué habré usado? cuatro tipos de productos que siempre puedo volver atrás repetirlo, limpiarlo y repetirlo hasta que a mí me guste aumentar los efectos dejadlo, tenéis que la esquina y veis lo que voy a hacer ¿no? bueno, pues lo primero de todo es negro darle el negro negro mate lo que no ha traído pero lo modelo antes de empezar me ha faltado traer el amarillo pero yo siempre bueno, pero voy más rápido lo que digo es que como es una demostración no voy a estar enmascarando yo primero pinto en amarillo las puntas le pongo un trocito de cinta y pinto en negro pero como vamos a ir ahora más rápido no voy a estar poniendo cinta cuando pinto en las hélices no le doy duro la pintura la he hecho directamente así no sé por qué pero es una manía mía y siempre lo he hecho así he tirado tengo el Wild Experience así que lo que voy a hacer es y tal cual sale del bote mirad cómo queda ya está seco sin echarle disolvente cómo queda es muy fina yo te voy a decir una cosa te voy a decir ahora que no me oye nadie antes vendíamos unas pinturas que son que se venden bien este tipo de tamaño no, no, no seguimos fabricando pero yo particularmente más obvio yo he pintado toda mi vida con tamillas toda mi vida desde que sacamos la Real Color es lo mismo que tamillas solo que tiene el color exacto no tengo que estar con cinco botes de tamillas para conseguir el color huevo de pato inglés de la parte de abajo estos son lácteos estos son lácteos lo que te permite es un secado más rápido y el pigmento mucho más fino el acrílico es más más bastote las de tamillas son lácteos tú la puedes lavar con agua también te va a costar un poco más pero con el tapón blanco de tamillas no puede sí, también con el tapón blanco de tamillas también las pueden usar pero te va a pasar lo de siempre o sea no te va a quedar del todo fin el tapón amarillo todavía es un disolvente más potente y va a quedar más fino la hélice no joder el pie ha volado ¿quién se ha llevado la hélice? no, un tío me estabais preocupando se ha volado madre mía yo he sido una hélice y además bala de trompete ahora es pintar amarillo se ve que hace como 15 años que no pintaba el pincel con una de tamillas joder ¿qué haces? bueno esto ha quedado un poco cuntre de dux pero lo primero que voy a hacer en la hélice es el descascarillado del metal para eso uso el color metalizado y el secreto está en no descascarillar toda la hélice como he visto que desde arriba hasta abajo o sea cuando la hélice gira en esta parte de aquí coge más velocidad que aquí yo de física no tengo pero sé que aquí coge más velocidad que aquí con lo cual aquí el desgaste es mayor que aquí ¿de acuerdo? entonces el efecto de desgaste tiene que ser este diagrama que he dibujado aquí o sea empieza finito de aquí y se ensancha la parte de arriba el descascarillado se ve Miguel ¿tú qué piensas? lo malo es que lo pongan duda el descascarillado primero cojo con el canto del lápiz con el canto ya voy como esta hélice es muy gordosa el canto y a medida que me voy acercando a la raíz de la hélice voy descascarillando un poco menos y ahora en la parte plana de la hélice fijaros que la pintura la acabo de pintar y ya se puede trabajar sobre ella empiezo a hacer un descascarillado en el borde de ataque por arriba más denso y a medida que voy bajando lo voy pegando más al borde de ataque de la hélice uno para por ejemplo y dice para mí esto ya tiene el desgaste que a mí me apetece tiene es justo es necesario ni me he quedado corto ni me he quedado largo pero ahora yo soy un tío que digo a mí me gusta todavía más puedo yo ya descascarillo por aquí descascarillo más por aquí y si ya queremos nos podemos venir arriba y hacer este tipo de efecto que es así pero esto es simplemente dejando apoyar el lápiz sobre la superficie apenas nada en el sentido del flujo del aire nada apenas un poquito nada y lo vais viendo ahora lo veis en el monitor pero lo vais a ver en vivo y esos efectos no hay que hacerlos a lo este ya sutiles poco a poco con puntitos ahora por la parte de atrás te enseñaré otro truco es que por la parte de atrás tiene su tela y también es una cosa que he descubierto hasta hace muy poco pero no hay que hacerlos que sea y no hay que hacerlos también es una cosa que sea y no hay que hacerlos